¡Gracias! 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 Me ha pasado lo que se va penetrando amigos Estamos aquí en Cochitepeque, estamos en México Para que nos ayuden compartiendo este videito ¡Gracias! 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 Me ha pasado lo que se va conectando amigos Recuerden que estamos aquí en Cochitepeque ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos que nos pueden ayudar compartiendo este video Ahí todos a compartir Para que podamos llegar a más gente Antonio Castañeda, estamos aquí en Xochitlpec Ahí para todos los que se están conectando apenas Hugo, saludos Hugo Un saludito a Yael Salazar, que buen ambiente Ahí gracias a los que se van conectando John Pérez, saludos Freddy Hernández, saludos hasta Tlahuaca Del Lango del Valle, organizando todos somos compas Ahí muchas gracias Ahí para los que van dejando sus comentarios Recuerden amigos que estamos aquí en Xochitlpec Que nos pueden ayudar compartiendo este videito Ahí para todos los que se conectan Antonio Díaz dice, saludos hasta Nogales, Sonora Y arriba a Xochitlpec, como no Dice Miguel Alcántara, un saludo amigo Ahí está Tezompa, como no, gracias Javier Caballo dice, saludos para Maja del Puluche, saludos Miguelito dice, ya vamos para el carnaval Claro que sí, Víctor Nieves, buen ambiente Claro que sí, esto apenas va empezando Ahí para los que quieren venir al brinco Esto apenas va comenzando John Pérez, saludos Armando Carranza dice, saludos hasta New York Gracias por compartir, no, gracias a ustedes Porque siempre, como lo digo Si ustedes no podían, este Estar ahorita transmitiendo Miguelito Alcántara Hasta Tezompa Hugo, si lo estoy viendo Claro, ahí para que lo compartan Dice Jordi Vázquez, estamos aquí en Juchi Para que se dejen venir Roberto, ahí está Tláhuac Miguel Ángel, hasta Huetlán El chino, el chico, perdón Rosario El Dama dice, saludos para Miche Que la quiero mucho, claro que sí Hay que la quieren mucho Bien, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Rivera, que ganas de andar por acá, pues ya próximamente ya se van a andar por acá por el brinco Ariana Amaro, ahí hasta San Luis La Lama, Pura Unión Santa Cruz claro que sí, Gustavo dice desde Mechoro Campo, visitando puro brinco, ahí saluditos ahí para todos los amigos Manolo, hasta Los Ángeles, California gracias, César dice a toda la banda chinedera del Ajusto, claro que sí Moreno Carnavaleros saludos, Pura Vida, gracias Franca Ranzas dice saludos al pueblo de Juchitepec, claro que sí amigo, ahí para los que se van conectando, ayúdenos compartiendo todos, todos a compartir este videíto Tomás Miranda, saludos ahí hasta Florida, gracias para andar conectados para que compartan, compartan todos a compartir Arturo, estamos aquí en Juchitepec Estado de México hoy da inicio el carnaval Amador Chávez, saludos a Juchitepec saludos a Arte Chinoquiroz mando saludos a la familia Chávez López de Tuyahual KocDMX, claro que sí saludos a ti, Dios me los bendiga saludos, bendiciones para ti buenas transmisiones que haces gracias a ustedes gracias a las 4 de la tarde es el horario que se vive el carnaval para los que se van conectando amigos, recuerden que estamos en Juchitepec la banda es la banda Viento Negro Comparsa Unión ahí para que nos ayuden compartiendo este videíto hace rato estuve con Comparsa Santo Domingo esperemos los demás días estar con las demás comparsas para transmitir un poquito Arturo, yo pensaba que era Tepoztlán, no este, hoy el día en Tepoztlán se canceló el carnaval por lo que ayer dijeron las comparsas Alamedina, saludos Kevin Cortés por donde están, aquí en Juchitepec yo creo que arriba de la iglesia de Juchitepec ahí para que desconozco los nombres de las calles pero por aquí estamos buenas flores, saludos amigos gracias por andar aquí conectado saludos, muchas bendiciones Ale LM hasta Itapalapa un saludote, gracias Valente Siles hasta Moloya del Río ahí que nos anda viendo gracias dice Antonio Azate saludos de parte su amigo el señor de las armaduras de Chicago creo que sí un saludote un saludote un saludote ah ¡Gracias! 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 ington Oliver Castillo no saben si hay carnaval o no Pero ayer las comparto Dijeron que no iba a haber nada Ahí para que les chequen Monkey Guerra, ahí hasta de Capistas Amador Chávez, dice Pásimo Dingo Nos vemos en Gauta del Morelos Esperamos, claro que sí, primero Dios, ahí nos vamos a andar Viendo ahí en el brinco de Chinelo Hey Gabriel, estamos aquí en Juchitepec A Brancarrillo, al gran patrón, gracias Ahí, a Tetelcingo, gracias José Pablo, saludos desde México Carlos Luna, hasta San Miguel Allende Cristian Aguilar Estamos aquí en Juchitec Andrés Ramírez, dice, saludos amigos Desde Teneztepango, saludos a lo comparto Señor Santiago Apóstol Saluti, ¿dónde es? Estamos aquí en Juchitepec Acá en Buribe, un saludito Hasta Guerrero, gracias Reparcionar en Ceder, hasta Iztapalapa Que nos anda viendo por allá Muchas gracias Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.